¿Qué tal psicópatas de YouTube? Hoy te traigo una pequeña recopilación de videos de terror que... no te dejarán dormir En este video podemos ver a un pequeño que se cae en una alcantarilla pero cuando lo sacan parece ser uno completamente diferente Los Juegos Olímpicos están más cerca que nada y ¿por qué no agregar algo en el top relacionado? Digamos que a lo que más le teme el ser humano es la muerte y esta persona estuvo más que cerca de ella El joven de 21 años salió despedido fuera de la pista y acabó chocando contra un pilar Intentaron reanimarle en el mismo lugar del accidente pero nada pudo hacerse para salvarle la vida El Comité Olímpico Internacional ya ha anunciado que investigará lo ocurrido La de hoy es la primera muerte en unos juegos de invierno desde los de Averville el año 92 Esto fue en un panteón Un grupo de personas lo exploraba y tuvieron la visita de alguien completamente inesperado ¡Lárgate tú! ¡Lárgate tú! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Ey! 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 ¡No me rían la flor! ¡Vence! ¡Cuidado! ¡Lárgate! ¡Lárgate tú! ¿Que tú vives aquí? ¿Acaso estás viva o estás muerta? Si vives aquí estás muerta o estás viva ¡Estoy viva igual que tú! ¡No mames! ¿Por qué no te presentas y solamente te escondes entre las sombras? ¿Quiénes son ustedes? ¡Ja! Tú debes de saberlo quién soy yo Escucha mi voz Soy Enrique Martén Verdón La máxima expresión En brujería en Catemaco ¿Sí me entiendes? ¡Tú estás muerto! ¡Ja! 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 Esto le pasó a un pequeño que dormía tranquilamente La familia asegura que es una bruja y quería llevárselo Aquí vemos a un guardia de seguridad que no se percató del suceso a pesar de estar a unos pocos metros de este evento paranormal ¿No se percató del suceso? 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 Espero que te haya gustado, te suscribas, actives la campana para más videos de terror, no olvides sonreír y te veo en el infierno. Gracias por ver el video.